Mis pequeñitos, vamos a trabajar, mis amores, escritura 2, el rasgo de la letra E. ¿Sí, mis amores? Vamos, mis preciositos. Usted va a trabajar cada linecita con diferente color de pintura, ¿sí? Mire, este es el rasgo, ¿sí? Vamos, mis amores. Por favor, no tiene que alzar la manito hasta que termine de hacer la línea, ¿sí? Ya vamos a compartir cómo debemos trabajar. Muy bonito. Vamos, mis amores. Es el rasgo de la letra E. Este librito no tiene el número en las páginas, pero te indico, ¿sí, mijo? ¿Sí? ¿A dónde dice lo del elefante? Vamos, ¿sí? Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como la tela no se rompía, fueron a traer otro elefante. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de la araña. Como la tela no se rompía, fueron a llamar otro elefante. Y así llamaron muchos elefantes y a nosotros nos toca trabajar el rasgo de la letra E de elefante. Vamos, mis amores. Está bien. ¿Qué es una canción? Ya, vamos. Cuando llegó a diez elefantes, la tela se rompió. Ay, qué chévere. La tierra se rompió. Vamos, mis amores. Vamos a hacer un número de elefantes. Ya, vamos. Cerremos los micrófonos. Les agradezco, mis amores. Vamos. Usted ahí tiene, mis preciosos, su cuadernito, no su librito. Ya, en la línea angostita usted va a trabajar el rasgo de la letra E. E de elefante. ¿Sí, mis amores? Y yo voy a hacerles muy despacio. Voy a mandarles un segundo de tarea. Vamos. Estamos ahorita trabajando, por favor. Vamos. No tiene que salirse de las líneas, ¿sí? Aquí están las líneas suyas y vamos a trabajar ahí, ¿sí? Vamos, mis pequeñitos, ¿sí? Ya. Usted puede coger una pinturita de cada color para que su cuadernito o su librito le quede muy bonito, ¿sí? Así que, por favor. Disculpe, profe, chelito. Dijo usted, ¿con pinturas o con lápiz? Con pinturas. Usted puede utilizar pinturitas para que le quede súper bonito su trabajo. Y si no tiene pinturitas, no hay ningún problema. Hágalo con lápiz, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, corazón? ¿Sí o no? Ya. Mire, bien despacito, ¿sí? Vea. Doy la vuelta. Sí, profe, charita, pero con lápiz puedo hacer porque está muy chiquita la línea. Ya, mi amor, no hay problema. No hay problema. Como usted se acomode, mi niño. Vamos, lo importante es que usted trabaje, ¿sí? Vea, mire, mis amores, subo, doy la vuelta y le cojo del bracito. No tiene que soltarle del bracito. Cuidado, le suelte del bracito. Y nuestro propio elefante. No, ahí. Y vuelve el pie del elefante. Sí, tiene usted que ir cogida de la manito de la letra E, ¿sí? Hasta acabar la línea, ¿sí? Si nosotros le soltamos la manito, se nos pierde el elefante Pante. ¿Se acuerdan del elefante Pante? Un elefante chiquito, pero muy inteligente, muy valiente, ¿sí? Vamos, mis amores. Cuidado, usted suelte el lapicito, ¿sí? No le soltará la E de la manito. Ya, miren, mis amores. Como decía mi amigo, si la línea es muy angostita y no puede utilizar usted las pinturitas, hágalo con lápiz, ¿sí? Lo importante es que usted practique el rasgo, ¿sí? Miren, esta vocal se llama la E de elefante, ¿sí? Y asimismo, termino de trabajar hasta el margen. Ahí recién yo alzo la manito. Le va a doler un poquito la manito, pero usted va a poder hacer, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, mis niños? Ya. Vamos, mis preciositos. Yo voy a dejar de compartir porque quiero ver si es que están trabajando. Tienen que ir cogiditas de la manito. Cuidado, me haga esto, mire. Voy a hacer la E así, uno y dos, y después me salto algún espacio y vuelvo a hacer. No, tiene que ser este rasgo, este primero, ¿sí? Y cogidito de la manito hasta llegar al margen, ¿sí? ¿Estamos, mis niños, veños? Sí, prefe. Ya, mis amores. Quiero que, por favor, baje la cámara un poquito para verle cómo usted está trabajando. Muy bien. Ya, muy bien, mis amores. Vamos. Estamos trabajando la letra E, el rasgo de la letra E de elefante, de enano, ¿sí? Vamos, mis amorcitos. Empecemos a trabajar y terminemos esta hojita. Esta hojita la vamos a subir al portafolio, ¿sí? Vamos a subirla al portafolio. Mientras usted trabaja, mis amores, yo voy a registrar la lista viéndoles los nombrecitos en su pantallita, ¿sí? ¿Listo? Oliejo. Ya, muy bien. Vamos, mis amores. El niño, la niña que termina, me indica, por favor, le pongo el trabajo suyo, le pongo la notita y listo, ¿sí? Vamos, Michelle, vamos. No se acuesten en el librito. No se acuesten. Usted tiene que estar, mire, así, rectita, con la una mano cojo el librito y con la otra trabajo, ¿sí? Ya les enseñé. Ahí su librito o su cuadernito no se le mueve. Bien, Eric Sedeño, te felicito. Muy bien, amorcito. Vamos. Ay, Noa, ¿puedes bajar, por favor, un poquito la cámara, mi reina? Eso, gracias. Ya mismo termina. Ay, Noa, tiene que ser cogidita de la mano toda la línea, no así como me están haciendo. Miren, este es el trabajo que deben realizar. Miren, amor, así como está aquí, yo reviso el trabajo, ¿sí? Como está aquí, en la primera línea, como está aquí, ¿sí? Por favor. Ahí nosotros vamos a ir, mis niños y mis niñas, aflojando la manita, ¿sí? Tiene que ser cogidita de la manita toda la línea, toda la línea, ¿sí? Cuidado, hago dos y alzo la manita y vuelvo a hacer dos, no. Toda la línea tiene que ir de la E cogidita de la mano, ¿sí? Ahí estamos practicando el rasgo de la letra E, ¿sí? Por favor. Vamos. Le veo. Mario García, mira como yo voy a revisar la hojita, mira acá, por favor. Así, como está esta muestra, vamos a hacer. No así, como está aquí, no. Aquí, como en la primera línea, así, ¿sí? Así, como está de aquí. Donde le estoy indicando con el puntero, por favor. Así voy a trabajar. Cuidado, usted me haga solo dos, alzo la manito y vuelta, sí. ¿Profe, me puede explicar? Que arriba le hago todas las unidas y abajo las unidas. No, esto de aquí no. Escúchame, escúchame, mi reina. No, creo que de un color tiene, ya tienes que hacer toda la fila. Toda la fila va a ir cogidita de la mano. Así, como está aquí la muestra, usted va a trabajar. Como está aquí, ¿sí? Sí, mi reina. Así, mire. Así va a ir trabajando. Todas las letras C tienen que ir cogiditas de la mano. Todas. ¿Sí? Hasta que llegue al margen de su librito, ¿ya? ¿Ya me entendió mi niña? Nasha, ¿está entendido? Sí, gracias. Ya, mi reina, gracias. Le veo trabajar mis amores. Vamos mis pequeños, todavía tienen tiempo y lo vamos a realizar, ¿ya? Vamos. Si usted va haciendo despacito y no alza la mano, usted va a tener una linda letra cursiva, ¿ya? Vamos, Apolo, Éric. Apolo, vamos, vamos, Éric, Apolo. Le va a doler un poquito la mano, pero es muy importante que usted practique este rasgo. Le espero. Vamos mis amores. Así. ¿Mande? Sí. ¿Mande Tatiana? Sí, así se hace. A ver, Tati, ¿me puedes indicar? ¿Y a Tatiana? ¿Sí, Tati? ¿Sí? Gracias, Tatiana. Muy amable, gracias, mi niña. Vamos. Eso, mi reina. Paula Almazar. Muy bien, Paula. Muy bien, Paula. Claro que sí, mi niña. Sí, está bien, mi amor. Siga trabajando. Adaís, ¿tú también? Eso, Adaís. Muy bien, Adaís. Eso, así. Muy bien. Gracias. Muy bien. Vamos. Vamos, Bianquita. Vamos, mi niña. Vamos. Vamos, mis preciosos. Vamos, mis preciosos. Estamos trabajando el rasgo de la letra E en mano cursiva, ¿sí? Cogidito de la mano. Bien bonita. Ya. Vamos, mis amores. Les espero. La E de elefante, de enano. Sí. Vamos, mi amor. Erick. Muy bien, Erick. Vamos. Ya, mis preciosos. Usted termina. Me indica. Y podemos retirarnos. ¿Sí? Muchas gracias, mis niños y mis niñas. Hay una princesa también que comienza con él. Sí. ¿Cuál es? Esa. Hay una princesa también que comienza con él. 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 Gracias.